Mi verdadero, hoy no más Melodías consentidas Era tiempo de agua cuando ella se fue El campo de nuevo lucía su verdor Me dejó en silencio llorando de amor Regando con llanto mi desolación Yo que de palabras bonitas no sé Te hablaba del cielo vestido de gris De la veré que al alba terminaba feliz De arroyos que llevan al río su canción Su nombre de pila jamás lo aprendí Porque de cariño la quise llamar Mi flor de naranjo, ramito de azar La vida sin ella la tengo de más Amorcito mío Desde que está haciendo a todos mis martitos A todos mis gallos Los que se adelantaron en el camino Era tiempo de agua El campo de agua cuando ella se fue El campo de nuevo lucía su verdor Me dejó en silencio llorando de amor Regando con llanto mi desolación Yo que de palabras mamita no sé Te hablaba del cielo vestido de gris De la ve que al alba trinaba feliz De arroyos que llevan al río su canción Tanto la quería que así la llamé Aunque sin su aroma mi huerto dejó Mi flor de naranjo no sabes que yo Cada vez que llueve te recuerdo mal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!